Y le diré, hola guapo, y él me dirá, ven a mis brazos, y yo le diré, te amo, y entonces me lanzo, y lo lleno de besos, y viviéramos felices para siempre, sí, hola guapo, largo de aquí, adiós guapo, que ven si a ti no es trabajo, largo de aquí, clásico, está usando a su enemigo como bate, a Lord Black Hat le encanta hacer eso, sí, a mí me encanta hacer eso, Y una vez más, todo está mucho peor, gracias a Lord Black Hat, y los videos de orientación de Black Hat Organization, ¡ya cállate! Señor Black Hat, me estoy quedando sin mercancía para vender, ¿qué puede ofrecerme? Aguarde un momento Este exclusivo avión, grita cuando lo agitas Es perfecto Son 9.99 Bienvenidos, futuros esclavos Bienvenidos, sanguijuelas insolentes ¡Lleva! Bienvenidos, futuros subsidiarios ¡Ya me había salido, grandísimo!